En la pista, lote número 15, son 4 hembras de levante, un solo hierro, de la cría, hijas de toro rojo puro, peso total para ellas 830 kilos, peso promedio 208 kilos, la base 6500 pesos por kilo, procedentes de Puerto Boyacá, pesadas a las 8 y 54 de la mañana. Lote número 15